Todavía quedan dispersos por el paisaje vestigios de los tiempos en que los osos polares eran tratados con más dureza. Son antiguas trampas, escopetas preparadas para disparar en cuanto el oso se acercaba al cebo. Un cazador filmó estas películas en los años 60. Durante cientos de años, cazadores y tramperos acudían a Svalbard a capturar animales, incluido el oso polar. Las pieles de oso valían mucho dinero y los osos etnos huérfanos siempre podían venderse a los zoológicos o a los circos. Hubo que esperar a que en los años 70 se produjera una reducción drástica de la población de osos para que se implantara la prohibición de su caza y captura.